Se han curado más de 3.000 personas de coronavirus en Sonora. La Secretaría de Salud Estatal exhorta a seguir las medidas de sanidad. Este jueves hubo 228 nuevos contagios y 23 fallecimientos más. De estar en los últimos lugares, ahora Sonora es el líder en aprovechamiento escolar a nivel preparatoria. La gobernadora Claudia Pavlovich presentó los resultados de la prueba Planea 2020. Piden partidos políticos la destitución de Francisco Cano Castro del cargo de titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Cajeme. Señalan, no ha cumplido en estos 90 días de gestión. Sigue el retraso en tratamientos para niños con cáncer. Familiares vuelven a manifestarse en las afueras del Hospital 1 del Seguro Social. Vuelca camión con jornaleros, dejando 19 lesionados. El accidente se produjo este jueves en calle 900 entre 13 y 15 del Valle del Yaqui.